hola qué tal amigos cómo están esta vez vamos a estar trabajando con la utilización de un simulador PET en este caso es densidad y es para determinar la densidad de un sólido el simulador lo vamos a utilizar para simular cómo es que se determina la densidad de un sólido que posee forma geométrica irregular entre las fallas que tiene el simulador es que cuando utilice cuando utilizamos o hacemos la simulación con un sólido este posee una forma geométrica regular o sea cubos pero vamos a hacernos de cuenta de que la forma no es cubo sino forma geométrica irregular es solamente para que vean cómo es que funciona en el laboratorio cuando estamos determinando la densidad de un sólido que posee forma geométrica irregular pero ello lo vamos a vincular a relacionar con un vídeo de experimento de laboratorio que vamos a estar colgando más adelante y lo van a comparar bien aquí tenemos el simulador y el link de descarga o de acceso en este caso de acceso porque no hay que descargarlo al simulador lo voy a dejar en la descripción del vídeo debemos tener instalado flash player y para utilizarlo simplemente clicamos acá y aquí nos va a pedir acceso entonces nosotros le vamos a decir que sí luego clicamos aquí eso es en caso de que desaparezcan estas cositas le damos a permitir bien una vez dentro de la aplicación vamos a irnos aquí donde dice misterio estamos acá y nos aparecen varios bloques como notamos tienen forma geométrica es regular como les había comentado que este es el error del o el fallo del simulador pero vamos a asumir que no tiene forma geométrica regular por lo que vamos a hacer nuestras pruebas que debemos hacer primero debemos determinar la masa del bloque que vamos a utilizar por ejemplo si usamos el le dice que pesa 3.57 kilogramos entonces luego de que tenemos la masa la anotamos y también vamos a anotar el volumen inicial del agua porque el bloque va a estar sumergido dentro del agua entonces vamos a sumergir el bloque y como vemos el volumen ahora ascendió a uno o sea uno más un litro más o sea que ahora tengo 101 litros o sea que el volumen de este bloque del bloque es la diferencia entre 101 y 100 litros dando como valor 1 y si dividimos por ejemplo la masa que en este caso si nos acordamos es 3.53 entre 1 litro nos da una densidad de 3.53 kilogramos por litro y ya si queremos convertir esta densidad que está en kilogramos por litro a kilogramos por metro cúbico sería de la forma siguiente ahora vamos a probar con otros sólidos por ejemplo vamos a ver si este se puede sumergir si se puede sumergir no se puede sumergir entonces por ejemplo cuando esto pasa que un sólido no se puede sumergir por completo en el líquido o fluido que vamos a utilizar para ver el cambio de volumen y así ese cambio de volumen o la diferencia sería el volumen del sólido no se puede utilizar ese principio por qué bueno porque debemos determinar su volumen completo no parcial si no se sumerge por completo no podemos determinar su volumen total por lo que no podemos determinar entonces cuál es su densidad por lo que el bloque de debemos de descartar por ejemplo lo que sea primero vamos a determinar a ver si se puede sumergir tampoco se puede sumergir por lo que no puede ser utilizado vamos a ver a ver con el bloque b este tampoco se puede utilizar vamos a ver con el bloque a este si se puede utilizar o determinar su densidad utilizando este principio por lo que vamos a pesarlo el bloque primero y vamos a anotar esta masa y vamos a anotar el volumen inicial que son 100 litros entonces procedemos a sumergir el bloque y vemos que ascendió a 103.38 litros por lo que el volumen sería igual del bloque a 103.38 litros menos 100 litros dando un valor de 3.38 y si vamos a determinar su densidad vamos a dividir la masa que es de 65.14 entre el volumen que no recuerdo bien entre este y nos da un valor y como vemos es muy sencillo entender cuál es el principio o el mecanismo que se utiliza para poder determinar la densidad de un sólido que posee forma geométrica irregular en algunas ocasiones podemos podríamos decir que es parecido al principio de arquímedes pero en este caso no lo usamos mucho se lo atribuimos mucho porque no hablamos de fluido desalojado no hablamos de fluido que se desborda sino que el fluido sigue dentro del mismo recipiente y a veces no lo utilizamos y a veces sí y nada eso era lo que quería mostrarle y también aquí van a tener otras opciones como por ejemplo si se utiliza el mismo volumen si se utiliza por ejemplo misma densidad o materiales específicos como por ejemplo madera pero la madera ya sabemos que no se sumerge por completo o no se puede utilizar para determinar su densidad y por este método y también podríamos cambiarlo por por ejemplo un ladrillo este sí este sí y con la diferencia de densidad volumen inicial y volumen final y la masa que ya está ahí podemos determinar su densidad también podríamos cambiarlo por el aluminio que tiene ya su densidad estimada que es 2.7 kilogramos por litro que usted puede convertir a a metro a kilogramos por metro que usted esté tan bajo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!